Y vamos a entrar ya ahora a hablar de informaciones de noche y madrugada. Escuchen bien este caso porque son dos jóvenes, uno de 22 y otro de 23 años. ¿Qué es lo que hacen estos jóvenes? Llegan hasta este local, miren bien lo que va a pasar. Llegan ahí, preguntan al chorcito cuánto está, le muestra ahí la mujer. Ah, tal cosa, ¿y dónde me puedo probar? Le dice, oh, joder, se va hacia el probador. Hasta ahora entró uno. ¿Y qué pasa después? Llega el amigo, capucha puesta, tapabocas también. Vamos a ver si es que pregunta algo o no. Ahí viene, entra, mete mano en la cintura y directamente va hacia la encargada de este local. 22 y 23 años, ellos fueron detenidos por la policía en Capiatá luego de haber robado con arma blanca en esta tienda de ropas. Los autores no se percataron aparentemente de que todo estaba siendo grabado y estas imágenes ayudaron a que la policía pueda capturarlos. Además, la misma dueña del negocio acompañó a la policía durante todo el procedimiento. El hecho ilícito duró poco más de dos minutos y medio, tiempo suficiente para que estos ladrones pudieran escapar. Sin embargo, la alegría no les duró mucho tiempo porque horas después fueron atrapados por agentes de la comisaría 32 y parte de lo robado se terminó recuperando. Estos dos jóvenes son amigos, pero amigos unidos en la delincuencia. Hubo un caso de robo agravado en un local de venta de ropas en una tienda. Dos sujetos entraron en su local, uno ellos primero y entró a probarse para su, para comprarse para su ropa y mientras le atendía a ella, a él le entró otro. Y ahí le apretaron a la encargada y le robaron dinero en efectivo, ropas, desodorantes que evidencia que están acá. Posterior a eso, la víctima se subió con los patrulleros y se fueron a buscarle a los dos. Y en el kilómetro 21, en el barrio San José, ahí le ubicaron a estos dos que estaban caminando. Y ahí le reconoció a la chica y le prendieron los patrulleros. ¿Los jóvenes ya tienen antecedentes? Sí, así mismo. Uno de ellos tiene antecedentes por violencia doméstica. El otro ya tiene tres antecedentes por robo agravado y hurto agravado. ¿En estos hombres trataron de escapar en ese momento o ya no les dio tiempo? Ya no les dio tiempo, ya no les dio tiempo porque desde la distancia le divisaron, ¿verdad? Y ya le atropellaron como para atajarle y ya no tuvieron tiempo de correr. ¿La totalidad de las evidencias se incautaron? La totalidad, la totalidad de las evidencias se incautaron y ahora están puestas a la disposición de la fiscalía.